Hoy vamos a hablar sobre la hidrocele, que es un tipo de inflamación que se da en el escroto por acúmulo de líquido en el testículo. Es más frecuente recién nacido y desaparece sin tratamiento al año de vida. En los niños mayores y en los adultos se da la hidrocele debido a una inflamación o una lesión dentro del testículo. La causa de hidrocele en los bebés se da cuando el testículo va a descender del abdomen hacia la bolsa escrotal. Cada testículo tiene un saco y al descender ese saco se cierra o se queda abierto y esto contiene líquido. Que en lo normal este líquido va a ser drenado de forma natural, pero a veces no es así lo que produce la hidrocele. En los hombres mayores la hidrocele se da por una inflamación o lesión en el escroto o por alguna infección entre otras. En los hombres adultos puede surgir una molestia debido al peso en el escroto, ya que se produce una hinchazón. Y puede presentar dolor conforme esto va aumentando de tamaño. La hidrocele no suele ser peligrosa y por lo tanto no afecta la fecundidad. Pero por otra parte podría estar relacionado con alguna enfermedad testicular oculta, como infecciones o tumoraciones o hernia inguinal. Para diagnosticar la hidrocele se hace la técnica de alumbrar a través del escroto, llamado transiluminación. Ecografía también para descartar una hernia inguinal. Para tratar la hidrocele en los bebés esto desaparece por sí solo. En el adulto hay que investigar la causa que está causando la hidrocele. Y se trata a través de la cirugía llamada hidrocelectomía. Si te gustó este contenido no olvides compartirlo. Doctor David informa.